Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro, mi vida Que pensando en lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas Si te vas Hasta cuándo volverás A mis brazos No lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas Te vas Ya ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Te gastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor Que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme Qué daño puedo hacerte Con quererte Si no me quieres tú Yo lo comprendo Perfectamente sé Que no nací yo para ti Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver Qué harías La diferencia entre tú y yo Sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si te amaría Si te amaría Si te amaría Que seas muy feliz Que seas muy feliz Estés honesto Cariño Que seas muy feliz No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Que te amo Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Que seas muy feliz Que encuentres amor Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Por todo el tiempo Te hice daño Ya me demó Así fue mi error Que en soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Te extraño Perdóname mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Te amé de más Y fue mi error Que en soledad Estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando 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 Gracias.